Pasaron seis y los vampiros de cara afuera, pero es pediente X. Lo he dicho, que yo voy a hacerlo, pero voy a hacerlo a... voy a cantar teno puro y duro, que era el teno de la comparsa, no voy a hacer ningún tipo de versión, ¿vale? Para que lo escuchéis de la manera que nosotros lo cantábamos en teno en Cádiz, ¿vale? Con el permiso del sexo masculino. Vamos para el que se sienta a mujer. Cogemoslo, ¿veis? ¿Vale? No, para las mujeres, venga. Vámonos. Vámonos en serio, señores. Perfecto. Un poquito más alto. ¿Cómo, cómo? Un poquito más alto. ¿Quieres que la vena al fin la reviste? Sí, sí. Me va a poner la vena como en la raya de la camisa tuya. Me va a poner, me va a poner. Fíjame. Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales. Desde entonces no sé si vivir o morirme a robar. Pero ya me enamoré. Y como con los corazones, nunca ganas en razones, mis razones las voy a perder. Ya sé cuál es tu ventana, por si se abra algún día. La luz de cada mañana se meta en tu cama y te dé la alegría. Y con las manos vacías, habrá la que yo sabía que fue tu ventana. Y si pa' amigadita no, algún diguita la abre, que sepa que yo tu mano no se la pido a tu padre. Tu padre tiene la suya, así es que he puesto a pedir, si yo pidiera la tuya, como es tu mano y es tuya, te la pediría. A ti te estoy pidiendo la mano, dámela por carnavales o me sigo a tu padre y le digo que te amo. Y que pa' corno de males salgo en carnavales y siga titano. ¡Ole, ole!